Que bueno que siguen con nosotros, ya se encuentra la maestra Blanca, maestra bienvenida, siempre es un gusto tenerla en el estudio, porque además de todo, pues siempre trae como esta buena vibra y hoy nos trae un tema super interesante que seguramente en casa ya lo comentábamos aquí tras comerciales, sobre todo porque muchas personas compran estas figuritas que son los duendes, los gnomos, los elfos, y a veces solo porque les gustan. O porque les atrae el color o algo, pero significan mucho y también te pueden ayudar o perjudicar, ¿verdad maestra? Cuéntenos de ese tema. Bueno, de por sí existen, son reales, son familia de las hadas. Claro, una vez tuvimos las hadas también. Sí, ya hablamos de las hadas. Son familia de ellos, viven en los bosques, pero también viven en nuestras casas. Si a veces te pierde algo, no es porque tú lo hayas olvidado, es que porque a lo mejor hay un duende en casa. ¿Y eso sería malo o a lo mejor es como una travesura? Son travesuras. Son muy traviesos, ¿no? Son muy traviesos, son muy inquietos. A los duendes, si tú los quieres tener en casa contentos, siempre les tienes que ofrecer algún dulce, un pan, algo que sea dulce para ellos. Oiga maestra, ¿qué diferencia hay entre los duendes, los elfos y los gnomos? Pues es prácticamente lo mismo, nada más que viven en diferentes sitios. Ah, ¿y también serían para algo en específico cada uno o funcionan igual? Sí, los gnomos viven entre las minas de oro, de plata y se caracterizan por su gorro, que es un capiruchito. Por eso lo de los de Blancanieves. Como parecen a los de Blancanieves. Ah, de ahí se tomó la versión para Blancanieves. Y los duendes, pues, andan donde sea, les gusta más vivir dentro de las casas. Sí, es más como un contacto directo con los humanos, digamos, los dos están como más alejados y los duendes podrían estar más cercanos a la cotidianidad. Sí, ahora los elfos, pues, son de rasgos un poquito medios… Diferentes, ¿no? Diferentes, muy duros, muy duros, muy… Unas toscos. Muy toscos, exactamente. Y también creo que tienen como las orejitas. Todos tienen las orejitas picuditas. Aquí el problema es de que a los, este, elfos los tienes que activar. Ok, ¿cómo sería eso, maestra? Sí, este, de hecho hay oraciones, este, tienes que ofrecerle, pero si tú te olvidas de ellos y haces contacto con ellos, ya no te hacen travesuras, sino te hacen maldades, ¿sí? Ah, muy bien, sí, porque pensaríamos que, lo que yo les decía, o sea, lo compras una vez porque te gustó y lo dejas ahí en tu, a la cena en tanto tiempo, o sea, puede ser perjudicial para la persona. Ahí tú son los que estamos viendo en pantalla, los que están así medio… Ellos son los que son… Que sí dan miedo, bueno, en mi caso a mí sí me dan cosas. Sí, sí, de hecho… ¿Qué podría pasar, por ejemplo, Marisa, yo conozco también otras personas que les dan miedo a este tipo de personajes? Este más te van a seguir. Ah. Entre más miedo le tengas, más te van a seguir. Sí, exacto. Entonces tú… Tanto que te parecen dado tuyo, ¿no, Marisa? Te van a seguir y entonces tú lo que tienes es evitar tenerles miedo, ¿sí? Ok. ¿No son malos entonces? No son malos, siempre y cuando los mantengas a una distancia, rayita, para que no tengas ningún problema. Entonces todos ellos es como para pedirles cosas y te ayuden. Para que te ayuden, así es. Y en diferentes conceptos. Y en diferentes formas, así es. Porque yo los he visto que, por ejemplo, en pantalla vemos uno que trae un búho, o sea, pueden representar diferentes momentos. Sí, lo que pasa es que depende de lo que traigan ellos, eso es lo que tú estás deseando. Exactamente. Exactamente. El búho significa este… Por ejemplo, sé que estamos viendo en pantalla que tiene el búho. Tiene un búho, ¿no? Y una de espera de cristal. Que es para un abogado para que le ayude, sabiduría, experiencia. Entonces se caracterizan por tener como un artículo, un especial y sobre eso vas a arte para lo que vas a pedir. Hay algunos que traen dinero en las manos, es porque le vas a pedir dinero que nunca falta en casa. Pero tú también tienes que estarle ofreciendo constantemente, porque si no le ofreces, simplemente te deja de ayudar y te empieza a hacer maldades. De hecho, hace muchos años estuvieron muy de moda, ¿no? Yo recuerdo las casas de una tía donde tenían muebles así con muchísimos y era muy común entrar a casas y ver todos estos gnomos. Sí, hay gente que les gusta. Hay mucha gente que les gusta de diferentes y llenan su casa de gnomos. Sí, porque también son como muy característicos y como que le dan un toque especial a la casa. Al jardín, ¿no? Una energía diferente. Ah, los jardines, claro. Porque ellos son de la naturaleza. Sí, es su lugar. Pues maestra, qué bueno que estás con nosotros y nos cuentas de este tema. Ya saben ustedes que el tiempo en televisión siempre es muy rápido, pero decirles, maestra, ¿dónde la pueden encontrar si quisieran algún aceleramiento? Al 951-198-4811. Pues muchísimas gracias, maestra. Oye, que aparte viene guapísima. Sí, se unió al viernes tradicional, maestra. Muchísimas gracias. Sí, verdad. Siempre, siempre. Aparte, siempre comparte todo lo que va viendo por la calle, de los momentos especiales que tiene con su familia. Sigan en sus redes sociales si también quisieran hacerle alguna consulta. Por lo pronto, muchas gracias, maestra. Y vámonos del otro lado del estudio con nuestras compañeras porque nos tienen una invitación para este fin de semana. Gracias. Así es, chicos. Ya nos encontramos acompañadas de Denise Mendoza y Alan Pérez. Un aplauso para los dos que vienen a compartirnos información bastante actual en cuanto a la tecnología y la belleza. Ambas cosas se pueden llevar y se pueden agarrar de la mano juntamente, ¿verdad? Así es, pues venimos a invitarlos a un gran evento que vamos a tener aquí en la ciudad de Oaxaca. Es el primer evento internacional en ámbitos de salud y belleza. Y viene gente de un corporativo, el corporativo más importante en temas de epigenética y salud. Sede es Oaxaca en esta ocasión. Nos unimos a la celebración de la Gelaguetza con este magno evento, en donde podemos encontrar bastante información, bastantes productos que pueden probar en temas de salud y de belleza. Y para eso está ahorita Alan, para explicarnos más o menos en qué consiste esta parte técnica de lo que vamos a encontrar en el evento. Denise, para pasar a saber un poquito más de este tratamiento que ustedes nos van a poder explicar o cuál es la tecnología, ¿cuándo se va a llevar a cabo el evento y dónde? Perfecto, va a ser este sábado, por favor los invito a que nos acompañen, este sábado 15 de julio, a partir del mediodía, en el Hotel Quinta Real. Ahí vamos a estar, va a ser un evento durante todo el día, súper jornadas largas, y vamos a estar de 12 del día hasta las 7 de la noche. Ok, perfecto. Y ahora sí, Alan, a ver, cuéntanos acerca de esta tecnología que ustedes traen. Ok, bueno, básicamente nosotros manejamos una corriente galvánica de baja frecuencia, en donde las personas van a poder rejuvenecer en solo 15 minutos. Es una tratamiento muy efectiva. ¡Pido! Muy, muy efectiva. Ya estamos aquí como 10 clientes. Claro, y sobre todo algo importante, Aurora, es que las personas lo van a poder utilizar totalmente de manera gratuita. Ok. Asistiendo a las 12 del día, vamos a entregar cortesías completas, también dejamos aquí en el programa, para que puedan asistir, tengan la intervención con la tecnología, vean los resultados, y obviamente los vamos a documentar en antes y después, para que ustedes puedan ver el cambio. Y si las personas que asisten quisieran, no sé, tener el aparatito de aquel lado, que no sé cómo se llama, ahorita me vas a decir, ese creo que lo pueden tener en casa y lo pueden estar haciendo ellos, ustedes les van a enseñar cómo, lo pueden adquirir ahí. Así es, de hecho se van a estar haciendo demostraciones en vivo, con las personas en la primera aplicación. Se puede trabajar todo lo que es la parte del rostro, todo lo que es el cuello, y también tenemos una tecnología para cuerpo. Entonces, va a ser una exhibición masiva, porque esperamos una asistencia muy nutrida, y también porque estamos en fiestas de Galaguetza, en donde tenemos mucho turismo nacional e internacional, y donde la sede, yo creo, como comentaba mi compañera Denise, es una sede con mucho movimiento, y todos conocen ese lugar. Alan, ¿cómo podemos llamar a esta tecnología? ¿Cómo es su función en el cuerpo humano? Ok, lo que nosotros utilizamos realmente en este dispositivo es rejuvenecimiento a nivel epigenético a base mitocondrial. Lo que hace es que, bueno, el cuerpo, uno de los signos de envejecimiento, es que se empiece a envejecer por lo que son radicales libres. Lo que hace esta tecnología, va a la base mitocondrial y elimina todos los radicales libres desde una primera aplicación. Entonces, solo 15 minutos. Me comentaba también, Denise, que es una tecnología muy calificada, porque me parece que en el 2005, o 15, 15, me mencionabas que había sido nombrado como algo importante en tecnología o en resultados. Así es. La base más importante de esta empresa es que dio las pautas para descubrir el genoma humano y a partir de ahí ha hecho un sinfín de investigaciones a tal grado que este, que es nuestro escáner biofotónico, que es el que mide los niveles de oxidación celular, obtuvo un premio Nobel por ciencia por el estudio que hace a nivel celular de nuestra oxidación. Ah, ok. Fue en el año 2015 que se consideró como una tecnología de punta para realizar este tipo de estudio. Así es. Aparte, ambas tecnologías, tanto de corriente galvánica como de estudio de antioxidantes en las células, parten desde la mitocondria. Les explico más o menos cómo va eso. Hagan de cuenta que nuestras mitocondrias son como baterías y conforme nosotros vamos creciendo, esas baterías se van apagando. Entonces, el desarrollo de investigación científica y tecnológica de esta gran empresa basa todos sus estudios en cómo reactivar o recargar estas pilas para que nuestro cuerpo de menos signos de envejecimiento y sobre todo retardar este proceso para que las enfermedades que nos vienen con la edad se posterguen o se hagan mucho más retardadas. Ok. Alan, he tenido la oportunidad que hace unos cinco años probé ese aparato y fue en mi rostro, si no más recuerdo, pero incluso sé que se utiliza para la cintura, para la celulitis y muchas otras cosas, ¿verdad? Así es. Realmente el alcance que tiene la corriente galvánica en temas estéticos es muy amplio. Se puede trabajar en lo que son líneas de expresión, flacidez, como bien comentas, y por la parte del cuerpo también moldeamiento corporal, reducción de tallas abdominales desde una primera aplicación, 10 centímetros por ejemplo, levantamiento de busto, levantamiento de glúteo, bueno, realmente es rediseñar todo lo que es nuestro cuerpo y se encuentra... Cinco para llevar. ¿Podría repetirnos, Alan, el lugar, la hora, cuándo va a ser este evento para que las personas que nos están viendo asistan? Claro, claro que sí, nos va a dar mucho gusto que se den cita el día de mañana, sábado, 15 de julio, en el Hotel Quinta Real, a partir de las 12 del día. De 12 a 6 de la tarde vamos a estar en ese evento, realmente queremos que aquí el público tenga el tiempo para citarse ese día. Perfecto, muchísimas gracias, Denise, muchísimas gracias, Alan, por haber venido a hacernos esta invitación para que las personas asistan, vayan, de repente descuidamos nuestra piel, descuidamos también la salud, entonces definitivamente estos foros ayudan muchísimo a acercarnos a expertos para que nos ayuden en ese sentido, pero fíjense que también yo les tengo una invitación y es que el 22, 23 y 24 de julio en el Museo de Filatelia, ahí va a ser un evento de la mercadería de diseño organizado por nuestros amigos de Abarrotes de Diseño. Recuerden que en este lugar, ahí pueden encontrar un sinfín de diseños, de varios diseñadores que se dan un punto de reunión, la feria de diseño se va a realizar sábado, domingo y lunes, hay diferentes actividades que ustedes pueden checar a través de las redes sociales, a las 11 de la mañana va a ser la apertura y el día lunes a las 6 y media va a ser una muestra de baile también, así que ustedes están al pendiente de este evento que están organizando nuestros amigos de Abarrotes de Diseño, la mercadería de diseño en su segunda edición, va a haber nieves, va a haber también tejate, aguas frescas y diferentes diseñadores dando una muestra de todos los productos que ellos hacen. Pues es momento de ir a un corte comercial y enseguida regresamos con más información.